Un mar de lino Que los amores no son buenos a la fuerza Tampoco es bueno rogarle a una mujer Aunque no niego que todas son hermosas Pero hay ingratas que no saben amar Porque un espejo refleja en su belleza Luego les crece su tonta vanidad Que yo te quiero, dijiste a tus amigas Que no te olvido ni teniendo un mar de vino Porque me vieron tomar en la cantina Grité tu nombre cuando estaba bien bebido Que yo te quiero, dijiste a tus amigas Que cuando quieras me tienes en tus manos Eso es mentira porque aunque no lo creas Si yo te quise ya se me está olvidando Entre Carlos y Raúl Eran los dueños de un circo Carlos era el domador Era el hermano más chico Raúl el coordinador Con hambre de hacerse rico Se hicieron tan influyentes Que empezaron a truncar Los circos por todos lados Hasta hacerlos fracasar Pa' quedarse con las plazas Y libres pa' trabajar El circo que había en el bolco Fue el primero que cayó Y los circos de Chihuahua Fue Carlos quien los cerró Quedando el de Sinaloa Y al frente su domador Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles Mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Las heridas de amor Porque sufrió el corazón Y están muy bien curadas Me dolió tu traición No lo voy a negar Fue una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz Pero hoy vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar pan ni calma Por todo ese dolor No te guardo rencor De ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Ojalá que el amor Donde quiera que esté Se te vea mano llena Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas Aquí tienes estas llaves Desde hoy es tuya la tienda Trata de ser cauteloso Y nunca la desatiendes Este negocio es muy bueno Para que un día se pierda Tenemos ya mucho tiempo Comprando y vendiendo todo Si tú como el sucesor Tendrás que seguir mis modos Así pase lo que pase Vas a controlarlo todo Como es grande la familia Cambiamos de presidente Cada seis años lo menos Y tenlo tú muy presente Si no se cierra la tienda El pacto sigue al corriente Si me vas a dejar No vayas a volver Porque te voy a hacer De precios cuantos pueda Te voy a demostrar Que yo me sé vengar Aunque te sé querer De una y mil maneras Si me vas a dejar Si me vas a dejar Procuras olvidar De nuestra intimidad Todo esto lo viví No vayas a volver No vayas a volver Amores que se van Amores que se van Y luego te arrepienten Si me vas a volver Si me vas a dejar Al platicarle Al platicarle que se fue Una mujer que me juró Que me adoraba Después Según me quiso aconsejar Tú no le debes de llorar No te conviene Pero no pudo contestar Cuando le dije ¿Quién será Que no le llora A una mujer Cuando la quiere ¿Quién No le ha llorado A una mujer El más valiente Puede ser Y le ha llorado Alguna vez ¿Quién No le ha llorado A una mujer Que venga a darme La lección Que me haga duro El corazón Para dejarla De querer Dices que pronto Te vas Pues eso ya lo sabía Que si te podré olvidar No te debes preocupar Pues eso ya es cosa mía Si un día preguntan por mí Cuéntales una mentira Diles que fui malo Diles que fui malo y cruel Prefiero que hablen de mí Y no de ti Reina mía Si me encontraras con alguien Trata de no preguntarme ¿Quién ¿Quién es la que me acompaña? ¿Quién es la que me acompaña? No debe de interesarte No debe de interesarte Yo sé que te va a doler Ver que he podido olvidarte Y lo que debes de hacer Como toda una mujer Sufrir, callarte, aguantarte Creíste que con decirme Aquí termina Nuestro cariño Estaba ya terminada Toda la historia De nuestro amor Creíste que de mis besos Muy fácilmente Te olvidarías Y te amargaste la vida Por querer olvidar Mi amor Porque los besos Que yo te daba Sé que te queman el alma Y las caricias Que yo te hacía Nunca podrás olvidar ¡Aló! ¡Bueno! Sentí que el alma Me explotaba en mil pedazos Abrí los brazos Para poderlo abrazar Lo vi tan lindo Jugueteando en mi regazo Sentí que el llanto Me empezaba a traicionar Tras de las rejas Me miraba con cariño Ya no era un niño Era todo un criminal Perdí la vida Enredado en los negocios Fueron mis socios La locura y la ambición No tuve tiempo De jugar con él un poco Ni cultivarle con amor Por su corazón Me lo educaron Por las calles Poco a poco Me lo entregaron Con diploma de prisión Como quisiera regresar Los quince años Y que su celda Le pudiera derrumbar Como me duele Como me duele Ver mi sangre Prisionera Como una fiera Caminar por el penal Siento en el alma Los reproches de su madre Él no es culpable Y yo soy el criminal ¿Dónde ha quedado mi niño? Cuando me pidió cariño No le abrí mi corazón Nunca lo llevé a la escuela Poco lo arrullé en mis brazos Tampoco le di el abrazo El día de su graduación Hice mi Dios del dinero De al hijo que tanto quiero Lo hice fiera de prisión ¿De qué me sirvió el dinero? Si terminé limospero Bendigando por mi hijo Con pasión Como quisiera regresar Los quince años Y que su celda Le pudiera derrumbar Como me duele Ver mi sangre Prisionera Como una fiera Caminar por el penal Siento en el alma Los reproches de su madre Él no es culpable Y yo soy el criminal